Bienvenida, María José, a esta primera entrevista del Congreso Virtual Despertar. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí. Es un honor y un placer inmenso tenerte este día. Gracias a vosotros. Yo encantada, siempre. Muchas gracias, querida. Bueno, yo quisiera comenzar esta conferencia tuya preguntándote quién es María José Cabanillas. Dado que tu trayectoria es inmensa, me consta que tú empezaste como psicóloga, pero has hecho varias cosas. ¿Has escrito libros y cómo llevo Ho'oponopono a tu vida? Bueno, yo estudié psicología, no fui psicóloga, no ejercí ninguna. Ah, ¿no ejerciste? No, no, no. Yo tenía una empresa de marketing con mi hermano, lo contaba alguna vez. Sí, lo tienes en tu página web. De hecho, he sentido que a mí la psicología con la que resuelvo, que también estudié dos años después, es la psicología transpersonal, que es la que te habla de lo que somos realmente. Un espíritu, una esencia divina, ese ser, ese Dios interno, como cada uno quiera llamarla, que está dentro de cada uno de nosotros, que está dentro y que está afuera. ¿Cómo empecé? Pues yo siempre cuento que se dieron una serie de sincronicidades que me permitieron conectar con mi propósito de vida. Claro. Te comentaba antes, ¿no? Cuando yo empecé en esto, una persona, un numerólogo, de numerología, estudios numerológicos, numerología pitagórica, que es para ver, para conocerte, ¿no? Es muy importante que nos conozcamos. Me ofreció hacerme un estudio, yo no conocía la numerología, le dije que sí, le di mis datos, nombre, apellidos, fecha de nacimiento completo, ese sello personal con el que te pueden hacer tu estudio. Y me dice, es curioso, pero en tu estudio se ve claramente que cuando empezaste a dar, a impartir charlas, conferencias, que fue ya hace 12 años o así, porque primero eran de crear la realidad, luego empecé a incluir Hoponopono, y me decía, tus guías te ayudaron para que te conectases con tu propósito de vida. Alucina. No sé si guías un poco de todo, no sé si es que escuché la voz del alma, pero sí que es verdad que se dieron una serie de sincronicidades para que yo hiciese algo que yo nunca tenía previsto hacer. O sea, fue algo totalmente imprevisto para mí. ¿Qué fue este algo que no era previsto hacer, no? Dedicarme a lo que me dedico. Dedicarte, sí. No, yo no estaba pensando, voy a dar cursos y voy. Escribir sí me ha gustado siempre, porque siempre he sido una gran lectora desde pequeñita. Sí. Pero comunicar me ha encantado, yo hacía teatro. De hecho, sí te lo estaba por comentar, porque el teatro estuvo presente en tu vida y la comunicación también, sí. Está, está, el teatro me está gustando y no he sido actriz profesional ni mucho menos. Claro. Pero he sido actriz amateur y sigo dando clases y me encanta, me encanta. Me encanta comunicar, me encanta ponerme delante de la gente y hablar. Me encanta transmitir mi mensaje para que resuene con las personas que tenga que resonar y que les ayude en su camino, igual que a mí me ha ayudado, ¿no? Porque al final no somos más que todos canales, ¿no? De un mensaje que está más allá, ¿no? Más grande, ¿no? Un mensaje universal. Y lo que te quería comentar, que me pareció muy, muy potente, es cómo llegaste al hecho de que somos co-creadores de nuestra realidad. Y cuál es el papel a tu ver de este milagro, ¿no? Tú hablas a menudo de que la vida es un milagro, ¿o no? En el curso de milagros se dice que los milagros es lo normal. Claro, exactamente. Que cuando no ocurren los milagros es que algo va mal. Para mí un milagro, porque también cada uno tenemos que... Una interpretación. Interpretar la palabra, ¿no? Porque no significa para todos lo mismo. Para mí un milagro es algo que no tenías previsto, que no habías pensado. Pero claro, es que nuestra mente es muy limitada. Entonces, esas dos fuerzas que están en nosotros, amor y temor, nuestro Dios interno, nuestro ego, están ahí las dos. Entonces, yo claro que puedo crear la realidad utilizando mi mente, utilizando herramientas de creación consciente. Pero siempre tengo que dejar una parte, apartarme a un lado para que mi sabiduría interna, la sabiduría real interna, que es mi yo superior, mi Dios interno, que está unida a la sabiduría del corazón. Es la que me guíe. Porque a veces, además, incluso cuando hablamos de co-crear, ¿no? Sí. A veces, en lo de crear la realidad, la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿pero estos deseos son míos? Son de la sociedad, se supone que es lo que tengo que hacer porque es lo adecuado en este sistema en el que todo está como muy reglado, lo que está bien, lo que está mal. Es un sistema totalmente sometido, ¿no? O nos intentan someter. Entonces, lo primero es que sean deseos puros, de corazón, no los deseos de tu árbol, no los deseos de tu árbol genealógico, de tu padre. Claro. Te dediques a lo mismo que te dedicaste tú. Entonces, siempre hay que... Estamos muy en la mente, con lo cual tenemos que ir equilibrando esas dos partes, ¿no? Porque esas dos partes somos nosotros, al final. Yo soy Dios, yo soy mente también, pero lo que somos es esencia divina, pura. Entonces, cuando vamos haciendo este camino de quitándonos capas, cada vez conectamos más con esa divinidad interna y oímos más esa lucecita. Y ya creamos desde nuestro yo completo, la mente, que también tiene su función, pero también mi esencia divina. Para mí lo de co-crear significa, ahora estamos muy en la mente todavía, vamos ahí haciendo nuestros pasitos. Claro. Reconocemos y ya nos identificamos con esa esencia divina, le dejamos que opere. Me aparto a un lado, quito mi mente, quito mis expectativas, quito el pensar que sé lo que es mejor o peor para mí, porque muchas veces no lo sé. Muchas veces tú lo cuentas a esto, que tenemos que fluir, ¿no? ¿Cómo hacemos a fluir y qué papel tiene Ho'oponopono en todo esto, digamos? ¿Cómo ayuda a tu ver y cómo te ayudo a ti concretamente? A mí me ha ayudado a conectarme con lo que soy realmente. Yo sé lo que soy, pero ya no lo sé desde la mente, lo siento. No soy la misma iluminada, pero cada vez lo siento más. No quiere decir que yo no tenga mis historias, mis cosas que sanar, etc. Pero es verdad que todo el objetivo es lo mismo, ¿no? Ir pasando de esa mente ordinaria a esa mente iluminada, donde la mente está al servicio del corazón. Porque el corazón, cuando hablo del corazón estoy hablando de que el corazón está en conexión con el campo cuántico, con tu yo superior. Tu corazón tiene toda la información de quién eres realmente, a qué has venido. Una información que la mente no tiene. Solo hay que ver que la mente, y ahora hablo del fluir, que tiene relación con esto, todo lo juzga según lo que me pasó, lo que me sucedió en el pasado. Como me fue mal en el amor, ya no me arriesgo. Como me fue mal en emprender, ya no emprendo. ¿Por qué? La vida te puede estar mostrando una experiencia totalmente nueva. Entonces, fluir para mí es reconocer que no sabemos tanto como creemos cuando estamos en la mente. Otra cosa es que ya empecemos a escuchar más el corazón, el alma. Recordemos que el corazón está en conexión con ese yo superior, ¿no? Claro. Y ahí ya podemos operar de otra forma, ¿no? Pero aún así la mente se interpone, con lo cual es como dejarnos guiar por esa sabiduría y no tener tanta expectativa de todo. Para mí fluir es, yo estoy aquí y quiero ir a, como digo en los cursos, ¿no? Yo estoy en A y quiero ir a B. Es perfecto de querer ir a B. Bueno, está bien tener metas e ilusiones, pero siempre dejando una puerta abierta, ¿no? Como viviendo en la maravilla de la incertidumbre, la magia de lo inesperado. Porque no sabemos tanto como creemos desde nuestra mente. Claro, sí. En la mente se trata de todo, pero no es así. Entonces tenemos como que dejar una parte, ¿no? Y reconocer, bueno, pues no sé, no sé qué hacer aquí. Y de ahí la rendición. En muchas ocasiones cuando ya estamos como, lo hemos intentado todo, hemos sanado, hemos hecho acción, hemos llevado a no sé qué más hacer. Apartar de nada. Y dejar que nuestro Dios interno, nuestra energía de amor, tome las riendas. Porque esa inteligencia divina sabe lo que es mejor para nosotros. Pero el ego lo va a juzgar con su espíritu. Claro, sí. Que es bueno o es malo. Aparte de que en esta sociedad, ahora que estamos en este momento, tenemos que salirnos también de lo que es correcto o incorrecto. De lo que es bueno o malo, según los cánones de esta dimensión, donde hay mucha oscuridad, también hay mucha luz. Pero hemos visto que la oscuridad ha pegado un golpe fuerte, pues porque ya no sabían qué hacer. Estaba habiendo mucha luz. Y cuando hay mucha luz me tengo que defender. Y voy a pegar un golpe fuerte. Y no sé si es una guerra. Sí, sí, sí. Pero sí que está esa dualidad, ¿no? Pero también nosotros ahora vamos a seguir conectando con la luz para que todo se equilibre, ¿no? Pero en esta sociedad está como muy marcada lo que es correcto, lo que es incorrecto. No te puedes divorciar porque tienes niños. Eso es de mala madre. ¿Y quién dice eso? Exacto. El corazón te dice que tú no estás bien con esa relación. O sea, yo no hablo de bueno o malo de verdad, ¿no? No digo por ahí hacer nada que pueda dañar a otro. No, por supuesto, sí. Hablo de lo que es correcto y hablo de salirnos también de lo que decía antes, de esta dimensión sometida y empezar a sentir más y a dejar que nuestro guía interno, nuestro Dios interno, como cada uno quiera llamarlo, nos guíe. Y para eso apartar un poquito la mente al lado. ¿Cómo lo hago? Practico mucho ho'oponopono. Paro mi mente. Cuando mi mente está en el silencio es cuando puedo escuchar esa voz interior. Como yo le digo, voz interior. Claro, sí. Si escucho voz interior, háblame, ¿no? Sí. Entonces ahí en el silencio empezamos a vivir, a escuchar otra voz. Y empezamos a actuar de otra forma, a tener otros pensamientos, pensamiento, sentimiento, palabra, acción. Es importante que todo tenga una frecuencia alta ahora más que nunca, ¿no? Y para eso es parar la mente, porque la mente nos condiciona mucho, nos esclaviza mucho, nos atormenta. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y a tu ver, a propósito de parar, de detener la mente, ¿cuánto es importante tratar de desapegarse de los resultados? Porque tú dices justamente que la mente trata siempre de tenerlo todo controlado, ¿no? Pero a veces la magia ocurre si nosotros comenzamos a fluir también con la vida. ¿Qué piensas al respecto? Claro, pues lo que has dicho tú es perfecto. Es así. Lo que ocurre es que, claro, también tenemos que ser compasivos con nosotros mismos, ¿no? Y lo cual no es fácil esto de ser compasivos. Porque tal vez somos más compasivos para con los demás, pero no para con nosotros mismos. Exacto. A veces se nos ponen como unas etiquetas. Es que eres muy controlador, es que tenemos una mente controladora. Claro. Es que el ego vive del control, estamos en una dualidad. Es lo que nos hemos educado así, a tenerlo todo agarradito, ¿no? Todo, a estar en una zona de confort y de repente la vida, empezamos a aprender que no, que la vida es fluir, que la vida es cambio. Pero claro, esos cambios nos remueven, nos asustan. Hay gente que también es más dada a actuar, es más rápida en sus acciones. Es más inclusiva, hay gente que necesita más tiempo. O sea, también ser un poco compasivo con el tema. Porque es como que para ser espiritual hay que ser así, eres muy controlador, eres muy mental. Yo soy muy mental, siempre lo he dicho, y no pasa nada. Tú eres muy mental, pero tienes esta factura. Tú eres muy mental, ¿sí? Yo soy muy mental. No das la idea, es más, das la idea de un ser muy, muy, muy espiritual que se eleva y que fluye con la vida. No, pero es que un ser espiritual también tiene que tener su mente. Claro, sí. La mente esté a servicio del corazón, del ser. Sí, sí. La mente te ayuda a estudiar, te ayuda a analizar, te ayuda a explicar. Claro, yo creo que mucha gente me dice que lo que le gusta cuando yo hablo de Ho'oponopono es que yo explico muy bien las cosas. Pero es que yo las explico muy bien porque yo las tengo que entender muy bien. Claro, sí, eso sí. Pero luego también tengo una parte muy espiritual, es cierto. Sí, sí, sí. Pero intento ahí equilibrarlas, es que no es nada malo ni bueno, es que hay un equilibrio entre mente y espíritu, nada más. Entre energía femenina y energía masculina, nada más. Entonces, para mí, el aprender a desapegarse tiene que venir dado con utilizar herramientas como Ho'oponopono que nos den otra filosofía de vida, que paremos la mente, que podamos entender que realmente cuando dejas de controlarlo todo y sueltas, es cuando la magia ocurre. Pero la magia no quiere decir que por soltar te va a venir eso que tú quieres, eso es un soltar de mentira. ¿Vendrá lo justo? Sí. Nos da miedo porque decimos ya, pero es que yo quiero esto, ¿no? Nos apegamos, ¿no? Sí. Pues no pasa nada, se va aprendiendo. O sea, el tema es, cuanto más práctico Ho'oponopono u otras herramientas que a cada uno le vayan bien. Yo ahora estoy introduciendo muchas nuevas herramientas en mis cursos, pero para mí la base es Ho'oponopono, la conexión con la niña, con el niño interior. Con el niño interior, sí. Ser vídeos, inspiradores, libros, analizarte, observar la pantalla, vas haciendo tu camino, además te aparecen cursos, te aparecen terapias, tú vas aprendiendo, vas aprendiendo y cada vez, cada vez, cada vez vas conectando más con tu esencia divina, sabes más quién eres, lo sientes y ahí es mucho más fácil fluir. Y entonces empezamos a practicar esa espiritualidad que no es solamente ver vídeos, ni leer libros, ni ir a cursos, sino que tiene que ser algo como en nuestro día a día, intentar ser nuestra mejor versión siempre. Por lo menos intentarlo. Tampoco nos vamos a frustrar si a veces cometemos un error. Los errores nos permiten aprender, pero intentarlo. Tener pensamientos bonitos, positivos, cuando tengo algún pensamiento negativo lo paro, cojo Ho'oponopono. Veo mis emociones, las acepto y me dejo atravesar por ellas cuando hay dolor. Eso es. Que no digo que sea fácil, pero se puede. Es mucho más difícil aguantar el sufrimiento que el dolor. Ese sufrimiento que viene de la mente de no actuar. El dolor pasa, ¿no? Y a propósito que, perdona que te interrumpe, a propósito que hablas de sufrimiento y de, sí, del sufrimiento que forma también parte de la vida. ¿Cuál es la relación que puede haber entre, o sea, qué papel juega el niño interior, ¿no? Y las heridas que puede tener nuestro niño interior. Para nuestro camino, digamos, de evolución personal. Pues puede tener mucho. Bueno, antes de nada has hablado del sufrimiento. No quiero que se me olvide porque es algo que yo quiero compartir ahora porque creo que es muy importante. A veces en este mundo, porque también el crecimiento personal también tiene su luz y su oscuridad, entre comillas, todo la tiene, ¿no? Y para mí hay cosas que son falsas y estamos cayendo ahí demasiado. No es necesario evolucionar desde el sufrimiento. A veces se reitera demasiado las crisis, las crisis, las crisis, las crisis. Y bien, ahora lo estamos viendo en este cambio de conciencia fuerte. Porque a nivel de inconsciente colectivo era necesario, ¿vale? Evolucionamos. Pero ojo que el sufrimiento no se convierta en vicio. Porque cuando tenemos un suficiente estado de conciencia, cuando ya estamos trabajándonos internamente, cuando ya estamos integrando esa 100% responsabilidad, me observo, mis pensamientos, mis emociones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que sufrir para evolucionar? Lo que hace el sufrimiento es desgastarte, bajarte la frecuencia y no permitirte ni llevar tu mensaje. Con lo cual es muy importante que estemos en una vibración alta y que podamos sanar. Vamos a seguir sanando siempre hasta que nos iluminemos. Pero vamos a hacerlo desde la armonía, desde el gozo y desde la paz. Que también se puede evolucionar así. Y esto es muy importante. Porque una persona con alta vibración, no tienes que ser un terapeuta, ya eres un sanador. Porque todo el mundo a tu alrededor está captando tu calidad frecuencial, tu vibración. Y estás sanando. Entonces es muy importante, ¿no? Y no caer porque el sufrimiento, la cosa que en esta dimensión también nos hagan mucho, sufrir, sufrir, sufrir. Y lo metemos en la espiritualidad. Venga crisis, que aprendo, que evoluciono. Y lo que haces es quedarte desgastado, sin energía y llega un momento en que el sufrimiento no sirve para nada. El niño. Para mí el niño más que sufrimiento es el dolor que tenemos ahí originario. Hay mucha cosa porque desde el momento de la concepción, el proyecto sentido, ya puede haber un proyecto sentido que nos bloquee en esta dimensión. Imagínate que tú has nacido sin ser un niño esperado, de forma accidentada. Claro. Tus comienzos van a ser accidentados. No sé en qué grado habría que ver, habría que estudiar un poquito el caso. Mayor o menor grado. Pero tus comienzos van a ser accidentados porque tú viniste a este mundo de forma accidentada. Entonces, ya ahí, es que vamos grabando información desde todo el momento. Totalmente. Las hadas, con las que venimos ya, esa información. El momento de la concepción, el momento en que estamos ya... El niño interior para mí es el momento en que estamos ya en el vientre materno. Porque ya estamos con las emociones de mamá, sobre todo. Ese cordón umbilical, energéticamente, es como si estuviéramos unidos hasta los siete años con mamá. Ese cordón energético. Claro. Entonces, imagínate todo lo que va pasando ahí. Después nace la criatura. La criatura, que seguramente no ha tenido papás, pues seguramente muy amorosos, no porque no quisieran, porque no podían, porque ellos también eran niños heridos. También elegimos a los padres, ¿no? Sí. Son nuestro puente hacia la evolución. Con ellos elegimos al árbol genealógico. Todo forma parte de la historia. Pero eso no quita que podamos tener mucho dolor de la infancia, sin duda. Hay gente que dice, pero yo ya soy adulto. Entonces, ¿por qué me tengo que mirar yo lo que me pasó en la infancia? Claro, sí. Porque lo que nos pasó en la infancia sigue totalmente vivo. Porque lo que nos pasó en la infancia es la base de nuestra vida emocional. Y esas emociones que tuvimos ahí, que no supimos atender porque no teníamos recursos, abandono, rechazo, inseguridad, comparaciones, maltratos en muchas ocasiones, sigue. Sigue dentro nuestro. Y empezamos a traer experiencias, además, en nuestra vida adulta. La pantalla de la vida nos va mostrando estas heridas porque vamos atrayendo experiencias que nos hacen sentir inseguros. Siempre estamos con inseguridad, no sabemos por qué. Nos sentimos muy fácilmente abandonados. Nos sentimos muy fácilmente rechazados. Tanta cosa. O sea, es que mucho... A nivel emocional viene mucho de la infancia. Y lo que decían, no solamente de lo que hemos vivido y de lo que nos faltó. Porque además el niño necesita muchísimo amor. Y si papá y mamá no se lo han dado, luego vamos por ahí con una falta de autoestima enorme. Porque no nos han enseñado a querernos. Por eso para mí uno de los puntos clave es quererse. Porque además el amor propio también nos conecta con el espíritu. El amor propio no tiene nada que ver con el amor egocéntrico. Exactamente. Porque se nos ha siempre dicho en la cultura, en la sociedad, que quererse a uno mismo es un poco sinónimo de egocentrismo, de egoísmo. Y por eso, ¿cómo lo relacionas? Pero claro, es que si yo no me quiero, ¿a quién voy a querer? Lo que yo no tengo, no lo puedo dar. Vamos constantemente el ser humano buscando la aprobación de los demás. Más que lo que decíamos antes, ¿no? Más que lo que siento hacer yo, es lo que se supone que está bien o está mal, según mis padres, mi familia, la sociedad. Eso no es amor a ti mismo. Por eso el amor propio conecta con el espíritu. Pero cuando tú te quieres, tienes más amor, te conviertes en amor puro. Para ti y para los demás. Y te estás uniendo ahí a tu energía divina, a tu energía de amor, a tu Dios interno, que al final es una energía de amor que está en todo y en todos. Pero se nos ha vendido que el amor propio nos aleja del ego. O sea, nos acerca al ego. Pero ¿por qué se nos ha vendido? Esto también hay que pensarlo. Esta sociedad, otra cosa que tiene, es que intenta hacer creer que el ser humano es malo. El ser humano no recicla. El ser humano contamina todo. El ser humano no lleva la mascarilla. El ser humano, yo pregunto, yo no digo que lo hagamos todo perfecto, vuelvo a repetir y cometeremos nuestros errores. Entonces, por supuesto. Para mí además no hay malas personas, sino niños heridos, que la cosa es muy diferente. Muchas cosas se pueden no justificar, pero sí comprender desde ahí. Pero bueno, tendríamos que preguntarnos, ¿somos nosotros el ser humano o es el sistema? Lo que pasa es que el sistema nos mete ese programa, porque si yo te meto el programa de que tú no vales, de que tú eres malo, tú no vas a confiar en ti. Y cuanto menos confíes en ti, más te voy a poder someter, que es lo que me interesa. Claro. Lo vemos ahora en todo lo que está sucediendo. Pero sin embargo, fíjate ahora, Silvina, el ser humano tiene una fuerza, a mí me conmueve de verdad. O sea, no ha sido fácil esta situación. Para mí. La gente en general, yo creo que lo ha llevado muy bien. Habrá casos, por supuesto. Pero la gente lo ha llevado para mí de una forma maravillosa, para felicitarnos, sinceramente, porque no ha sido fácil. Otra cosa que nos han cortado, el gozo, el disfrute. Puedes disfrutar en tu casa, pero bueno, llega un momento que quieres salir, dar tu paseo, tu parque, conectarte con la naturaleza, ir a un teatro, yo qué sé, hacer deporte, bueno, lo podemos hacer en casa. Sí, sí. Pero se nos intenta cortar tantas cosas que tenemos que estar como más que nunca, no estar atacando, ¿no? Pero lo vemos, no vamos a estar ciegos tampoco, sabiendo que las cosas van a seguir así, van a intentar meternos en el miedo. Estamos en una dimensión dual. Pero nosotros también vamos a hacer nuestro trabajo, cada uno individual el suyo, de conectar con la luz, de elevar la vibración y que esa vibración se extienda por todo el universo. Porque como he dicho antes, una persona en alta calidad frecuencial es un sanador, es un terapeuta. ¿Y cómo hacemos para elevar nuestra vibración? Porque a menudo no se pone, no se hace hincapié en la importancia de la energía. Se habla del cuerpo, se habla de la mente, se habla del corazón, pero no de la energía. ¿Cómo hacemos para elevar? Claro, es que todo está unido. A ver, elevar la vibración cuando... Una de las cosas que ocurre cuando practicamos Ho'oponopono es que cuando paramos la mente, entro en el silencio. Con esto ya lo he dicho antes, pero es que he explicado otra cosa con mi esencia de diría. Bien, ahí lo que estoy haciendo, ahí estamos en una multidimensionalidad absoluta. El espacio-tiempo no existe. Presente, pasada y futuro es algo de esta dimensión, pero todo está pasando ahora. Cuando yo conecto con mi espíritu y me pongo en mi energía de amor, solo hay dos frecuencias, amor y temor, automáticamente estoy elevando mi frecuencia. Simplemente el hacer Ho'oponopono. Y me estoy yendo a un universo mucho más amable para mí. Entonces, elevar la vibración también es hacer Ho'oponopono. Con Ho'oponopono no solamente paramos la mente. Es decir, cuando paro, todo lo que conecte con el espíritu es elevar la vibración. Meditar, hacer Ho'oponopono, conectar con tu niño, reírte, disfrutar. El gozo es muy importante, el disfrute. Hacer cosas que te apasionen, enamorarte, amar y ser amado. Todo esto eleva nuestra vibración. Tener pensamientos de amor, bondadosos. Dar a los demás. También recibir, también hay que saber recibir. Y dar cuando sientas, no para agradar, para que te quieran más. Todo esto no juzgar. O sea, que todo, que sea como una práctica cotidiana de la espiritualidad. Porque la espiritualidad se respira, se vive. No solamente cuando voy a un curso o cuando me pongo a hacer Ho'oponopono en un momento. Y ya digo, somos compasivos que estamos en el camino todos aprendiendo. Pero lo tenemos que hacer así. Entonces, ahí estamos elevando la vibración. Cualquier conexión. Después de meditar, se ha demostrado cómo cambia el cerebro. Cómo ciertas áreas cerebrales se apagan, otras se encienden. Ahí estamos en una alta vibración. He conectado con el espíritu. También habría que ver con qué intención hago la meditación. Que no se haga la luz del dolor. Cualquier cosa que nos haga sentir bien. O cuando seguimos la voz del alma, estamos elevando la vibración. Cuando digo, voy a perseguir mis sueños. Totalmente. Y me desapego, además del resultado. Yo quiero ir aquí, pero si hay algo mejor para mí, perfecto también. Como lo dices siempre en tus meditaciones y en tus visualizaciones. Lo perfecto que sea para ti en ese momento específico. Te va a llegar lo que sea perfecto o no. Exacto. Claro, siempre es así. Déjame decirme una cosa de antes. Que quede claro. Lo que elevan la vibración es pensamientos positivos de alta frecuencia. Sentimientos. Pensar en sentir la palabra y la acción. Cuando cambio mi pensamiento, cambia mi sentimiento. Cambia mi palabra y cambia mi acción. Las cosas tienen que estar en coherencia. No vale pensar una cosa, decir otra y hacer lo contrario. Pienso que estoy genial, que estoy fatal en este trabajo. Y lo siento, pero digo que estoy genial porque es un trabajo muy bien considerado socialmente. Y me quedo en mi trabajo. No estás siendo coherente. Ahí estás en baja calidad frecuencial, en baja vibración y vas a traer problemas. O sea, que hay mucho más que ejercicios. Es una práctica cotidiana, ¿no? Pero desde luego que Ho'oponopono eleva la vibración y te vas a un universo más amable. Me decías, disculpa, ahora se me ha ido lo correcto perfecto, ¿verdad? Sí, tú en tus visualizaciones, en tus talleres, hablas que nos va a venir a la vida lo perfecto que sea en ese momento concreto, ¿no? No cualquier cosa, pero va a ser siempre lo perfecto para ti. Exacto, exacto. Siempre vamos a... A ver, aquí podríamos hablar muchas cosas porque... Mientras no sea un engaño lo correcto y perfecto. O sea, lo correcto y perfecto para mí es cuando tú estás haciendo tu camino, viviendo tu día a día, intentando estar el mayor tiempo posible en el presente, en el aquí y ahora, que es lo único que hay. Ni siquiera sabemos cuándo haremos el tránsito. Otro gran miedo que se ha despertado ahora, la muerte, cuando realmente... Entonces, vivir en el aquí y ahora, valorar mucho la vida, porque no sabemos cuánto va a durar. Hacer las acciones que sintamos que tenemos que hacer, pero luego ir practicando Ho'oponopono en nuestro camino siempre, ¿no? Y luego, porque si no, igual no te viene lo correcto y perfecto. Igual te viene algo porque ha saltado una memoria de tu inconsciente. Y lo que te viene es una experiencia que ya pasó tu árbol genealógico y que tú vuelves a revivir, ojo. Lo correcto, por ejemplo, siempre que tú practiques y hagas tu parte. En este caso, Ho'oponopono. De dejar a tu esencia divina que te guíe. Es como yo voy a empezar este camino que es el que quiero, pero Dios, mi ser, mi alma, como quieras decirlo, ¿no? Sí. Y muéstrame el camino. Yo siempre pido, además, que todas mis decisiones sean guiadas por el amor, ¿no? Que todas las decisiones que tomes sean tomadas por el amor. Y pido muchas señales también para ir siguiendo el camino. Pero lo correcto y perfecto tiene que ver mucho con, también es otro apunte, con lo que nuestra alma ha elegido venir, ha elegido, perdón, hacer antes de venir aquí. Y es lo que me pasa a mí que te comentaba, ¿no? Que todo es una causalidad y me conecté con este mundo y es lo que estoy haciendo ahora. Pero lo correcto y perfecto también tiene que ver mucho con esos anhelos del alma y con eso que tú has venido a hacer aquí. Entonces, ¿cómo es la acción que tú siempre? Con tu plan, con tu propósito de vida, o sea, con tu dharma, llamámoslo como sea, ¿no? Y esto, ¿cómo sabemos? Si tú tuvieras, tendrías que aconsejar a una persona, decir, ¿cuál es mi propósito de alma? ¿Cómo hago a descubrir a qué viene a este plano? Es todo lo mismo. Es todo lo mismo. Cuando nos quitamos capas de programas es cuando lo vamos a poder descubrir. Sí, sí. Porque si no yo seguramente no vamos a hacer lo que hemos venido a hacer o lo que ha elegido nuestra alma, sino que vamos a hacer lo que nos marca el guión preestablecido del árbol genealógico. Quizá antes que hablábamos del proyecto sentido, papá quería tener un varón para que fuese abogado como era él. Era el proyecto sentido de papá y con lo cual tú ahora estás siendo abogado. No es que la misión de vida sea solamente relacionada con la profesión, pero por poner un ejemplo. Sí, sí, sí. Y tú realmente dices, yo quiero hacer otra cosa, pero ¿por qué no me cuesta tanto irme de ser abogado? Pues porque es tu proyecto sentido. Además, todos en tu árbol, los hombres han sido abogados. O sea, un guión preestablecido. Es una memoria. Entonces, a veces también nos podemos conectarnos con lo que hemos venido a hacer aquí. Ahora estoy poniendo el ejemplo de a nivel laboral, porque muchas veces hay un mensaje que dar, ciertamente. Y eso se puede hacer muy bien en lo laboral. Pero, claro, no estás escuchando tu voz interior, no estás haciendo lo que tú elegiste a nivel álmico hacer. Porque hay memorias. Por lo tanto, tengo que limpiar, limpiar y limpiar esa programación negativa. Es otra de las cosas que hace hojono polo. Ir desbloqueando la mente inconsciente. Porque si no, muchas veces no es lo correcto y perfecto. Es lo que tus memorias están marcando. Y tú dices, yo traigo siempre relaciones conflictivas en pareja. Y yo he oído esto en cursos. ¿Será lo correcto y perfecto para aprender? Bueno, bien, puede servir para aprender. Estamos de acuerdo, es cierto. Pero, vale ya, di que no y mira a ver qué programa hay en ti que está trayendo parejas en desarmonía. Sí. Eso ya no es lo correcto y perfecto. Sí. Lo correcto y perfecto hablamos de fluir, de que yo quería llegar a B y nunca llegué a B. Me fui a C y me encanta estar en C. Digo, esto es mejor de lo que había pensado. Eso es lo correcto y perfecto. Esa parte que yo no veía y ahora veo y estoy feliz. Pero a veces llamamos lo correcto y perfecto a memorias del inconsciente, a información del inconsciente que sale en nuestra realidad. Entonces, hay cuidado. Tenemos que ver un poquito. Todo lo que no te hace feliz, lo que te da desarmonía, lo que te crea sufrimiento, no es correcto y perfecto. Aprende de ello que de todo podemos aprender. Cierto es, pero cuando puedas vete de ahí y no te quedes enganchado del sufrimiento. Que no te va a servir de nada. Lo veo para que esta experiencia, pregúntate, pregúntale a tu ser, para que esta experiencia, mira a ver qué aprendizaje hay. Igual es poner límites, igual es decir hasta aquí. Yo siempre digo, un no, dicho con mucha fuerza, o sea, con mucha intención, tiene mucha fuerza. Llega un momento que hay que decir, no, basta. Esto ya no lo quiero más en mi vida. Sé que soy 100% responsable. Que hay algo en mí que está creando esto. Y lo voy a limpiar. Y voy a hacer japonoporo con esta intención. Y si necesito más ayuda, me aparecerá el terapeuta, el curso, lo que haga falta. Pero yo voy a aplicar japonoporo con esta intención. Pero a esto ya le digo que no. ¿No? Sí. Cuidado con lo correcto y perfecto porque a veces el ego se lo lleva a su terreno. Claro, claro. Y de todas formas, lo que me comentabas, ¿no? ¿Qué papel a tu ver tiene la ley del espejo? Porque hablabas de patrones y traumas que puedes haber heredado de tu árbol. Pero la ley del espejo, ¿qué es lo que podemos aprender de esta ley? La ley del espejo también es 100% responsabilidad en el sentido de que lo que te molesta el otro está en ti. Claro. Mira, yo cuando veo a alguien, yo siempre lo cuento en mis cursos así, ¿no? Que me cae mal, entre comillas. Sí, sí, sí. Hay personas que te caen mal, no se sabe por qué. No se sabe por qué. Y uno dice, no, es la vibración. Bueno, no te digo que no sea la vibración también, no conectamos. Pero no, hay algo de esa persona que te molesta. Ahí hay que mirar. Hay que decir, ¿qué rasgo de esta persona me está molestando? Me identifico. Y cuando yo lo identifico, tengo que ser humilde y reconocer que es parte de mi sombra. No quiere decir, yo soy un agresivo, yo soy un envidioso, sino a veces me comporto como. También esa sombra tiene una razón de estar. Todos tenemos luz y oscuridad. Viene de la infancia, viene rasgos que hemos adquirido de papá y mamá. También todos tenemos sombra, no pasa nada. El tema es que lo vea. Y los demás me permiten ser un espejo de mis cosas sin resolver, sin sanar, de mi sombra. En este caso lo he llevado a la sombra, pero podemos dar más matices al espejo. Pero incluso a veces hay gente que dice, no, pero es que yo no soy un envidioso. Por mucho que digas que está... Pero a veces no te comportas en según qué áreas de tu vida así. O sea, hay que a veces mirar un poquito el trasfondo, ¿no? Y también el espejo positivo. Vamos a poner también la atención en la luz. Cuando alguien lo admira, dice, ay, cómo admira a esta persona. Me encanta. Es lo que más admira. Escríbelo. Siempre escríbelo. Con el espejo siempre escríbelo. Porque el escribir nos da... La escritura emocional nos da más conciencia. Saca pensamientos, saca cosas, ideas que no éramos conscientes. Entonces, de repente lo ves y dices, es que lo que admiro es esto. Pues eso también está en ti. Quizás no está desarrollado, pero tienes la capacidad. Está el potencial. Igual que la sombra, quizás que no seas un envidioso. Pero a veces hay un potencial ahí. Sí, sí. Pero todos tenemos luz y oscuridad. Y cuando yo reconozco... También esto es parte para crecer en conciencia. Cuando yo equilibro mi luz y mi oscuridad desde la aceptación y desde el reconocimiento, y con la intención de mejorar como persona lo que la sombra me posea, también estoy creciendo en conciencia, creciendo en luz. Cuando estoy declarando. Porque voy a lograr un equilibrio entre la luz y la oscuridad, que es en lo que estamos ahora en esta invención también. Todo es como es dentro, es fuera. Otra cosa del espejo muy importante. Cuando alguien te falta el respeto, te está mostrando que tú no te respetas. Sí. Siempre es igual. Todo tiene un mensaje para nosotros, ¿no? Si no lo ves, porque hay gente que dice, pero a veces me vuelvo loca y tanto a analizar descansadamente. Haz ho'oponopono limpia. Sí. El aprendizaje lo haremos en el momento correcto y perfecto que sí. Sí. Y además desde una actitud de no resistencia. Yo siempre soy partidaria de para qué esta experiencia, de ver. Pero si a veces no estamos muy enfuscados, ahí suelta, entrega, no analices nada ahí. Ya en su momento verás lo que tengas que ver. Pero que sepas que si el otro no te respeta, soy yo la que no se respeta. Entonces el espejo es maravilloso. Todo es un espejo. Mi economía, mi salud, todo es un espejo de mis memorias, de mis programas. Esa 100% responsabilidad que nos aparta del victimismo y nos da poder, nos empodera. Porque si yo lo he creado, yo lo puedo cambiar. Enorme, enorme, brutal. Y tanto para ir llegando a la conclusión. Me encanta los fusivos que soy los argentinos. Sí, sí, yo estaría dos horas escuchándote. De hecho, estoy siempre enganchada a tus libros y al curso, la llave. Por supuesto, hay que continuar siempre profundizando en las enseñanzas. Porque se tienen que convertir en mantras, como lo veo yo. Llegando a, digamos, a una de las últimas preguntas. A tu ver, ¿estamos viviendo en la era del despertar espiritual o no? Y, ¿las tecnologías te ayudan o te aíslan? Porque hay siempre esta ambivalencia. Todo es lo mismo. A ver, estamos viviendo un cambio de conciencia. He hablado mucho de esto, ¿no? Sí. He ido nombrando el sometimiento, cómo nos intentan controlar. La luz había crecido mucho. Hace diez años tú hablabas de chakras o de ho'oponopono. Y era como más raro. Ahora es como muy normal todo. O sea, hemos dado un cambio evolutivo muy importante que también se lo debemos a nuestros antepasados. Hubo un movimiento fuerte ahí. O sea, esto no es porque sí. Ya hay generaciones atrás. Lo que pasa es que de forma más escondida, más... Sí. Que eran brujas o brujos. Sí. Más velada, pero ya estaba ahí, ¿no? Y entonces, de repente, hemos empezado a despertar mucha gente, ¿no? O por lo menos a intentarlo. A intentar trabajarnos. A ver la vida de otra forma. Y, claro, la oscuridad, que también estamos en esta dimensión dual. Bueno, a un golpe de luz, un golpe de oscuridad. A un golpe de oscuridad, un golpe de luz. Ahora es muy importante, si estamos en un cambio de conciencia. Es muy importante que cada persona hagamos nuestra parte en ello. Porque todos estamos creando, todos colaboramos en este inconsciente colectivo. Entonces, una persona trabajándose, cuidando sus pensamientos, sus palabras, sus acciones, siendo coherente con su corazón. Sin intención de dañar el pensamiento, palabra o acción a nadie. Practicando japonopono, su conexión con su espíritu. Lo que le guste hacer. Riendose, divirtiéndose. Esto ayuda a la vibración de todo el planeta. Entonces, cuantas más personas estemos en este cambio, que empieza en mí, que es algo individual, más vamos a notarlo. Pero es muy importante que las personas que estamos en este mundo hagamos nuestra parte. Porque hay gente que no lo ve así. Está en el miedo y ya está. Es respetable. Y se van a quedar ahí, seguramente. Hay gente que lo intuye, pero no lo quiere ver. Pues también es perfecto. Y hay gente que lo estamos viendo. Estamos diciendo, pues vamos a tomar la responsabilidad en esto. Y vamos a trabajar por mí, para mí, pero también para todo el universo. Porque todo lo que yo hago, y lo que haces tú, y lo que hace cualquiera, lo hacemos para todo el universo. Realmente, porque esa frecuente es tiempo. Entonces, es muy importante que las personas que estamos en este mundo, aquí nadie es mejor ni peor, pero tenemos esa conciencia. Vamos a utilizarlo. Porque sí estamos en un momento que hay que arrojar mucha luz. Y no dejarnos embargar por el miedo. Y verlo todo como una ilusión, como una película. Yo lo veo todo con cierta distancia. No veo ningún noticiario. No me interesa absolutamente nada. Me aíslo, porque si no, te van a meter el tema del miedo por todos los sitios. Y al final te va a influir. Y si no te queda otra que está escuchando a alguien que te está contando el miedo que tiene, tú ahí, haz ho'oponopono. Escucha, pero haz ho'oponopono, que no te entre nada. Vuelvete en luz rosa, protegido siempre. Pero intentamos ahí que estar, respetamos el proceso de cada uno, pero también yo soy respetuoso con el mío. Y es como posicionarnos como un pilar de luz en esta dimensión. Pero no solamente haciendo un trabajo espiritual de repetir mantras, en este caso, de ho'oponopono, del niño, o de muchas herramientas que hay. Sino también como una actitud ante la vida. De sacar nuestra mejor versión. Si tenemos que arreglar algo del pasado, lo arreglamos también. Si tenemos que cambiar algo de nuestra vida, lo cambiamos también. Y empezamos a ser coherentes. Y ahí se da un cambio. Imagínate que todo el mundo hiciese esto. Sería maravilloso. Y lo que digo de no escuchar la atención es claro. Donde pongo la atención, esto es el efecto observador de la ciencia. Si estamos siempre con la atención en el tema de la gripe, de la gripe, de la gripe, estamos dando más fuerza. Imagínate que todo el mundo ahora, es una utopía, pero bueno, oye, quién sabe. Dejarse de prestar atención a la gripe. Desaparecería. Claro. Ya se encargan de que no podamos. Porque ahora la metáfora, tú sales por la calle, yo es que me lo tomo un poco a broma ya, pero me trabajo también. A broma, pero con respeto. Sí. Porque la metáfora es, todos con mascarillas. No te dejan que te olvides. La atención la tienes que seguir poniendo ahí. Sí. Entonces, bueno, hay que hacer nuestro trabajo y ser el cambio que queremos ver en el mundo cada uno de nosotros. Mucha coherencia. Como lo decía Gandhi, después de todo, ¿no? Que tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo, me parece. Sí, sí, sí. Y claro, sin intentar convencer a nadie de nada. Hay que respetar que alguien quiera estar en el miedo, que piense que lo que estábamos diciendo es una tontería, que todo va a seguir igual. No va a ser todo igual. Entonces, tenemos que estar, pero a mí lo bonito y lo que me encanta y lo que nos empodera mucho al ser humano es que mi mundo, el mundo externo no condiciona mi realidad. Por ejemplo, la abundancia económica, porque ahora nos meterá en lo de la crisis seguramente. Claro, sí. La abundancia económica del sistema no tiene nada que ver con mi prosperidad económica. Mi prosperidad económica va a tener que ver con mis memorias, con mis programas, con mi conciencia de merecimiento. Entonces, es maravilloso saber que no depende de esta dimensión mi realidad, que yo la puedo crear. Haciendo un trabajo importante también de cambiar las estructuras. Bueno, también vuelvo a repetir que no solamente para la mente, también borra esa formación negativa. Y bueno, hay casos maravillosos constantemente de cómo, en mi mismo caso, cómo me conecto con mi misión de vida. Entonces, mucho trabajo espiritual para esto. El tema de las que no quiero que se me olvide la pregunta de las tecnologías. Bueno, de nuevo hay una parte oscura en todo esto y una parte de luz. La 5G ya sabemos que no nos está, que no favorece a la salud. Hay países en que está prohibida, incluso, hasta que nos hagan más estudios. En España está campando a sus anchas, sin ningún problema. Sí, aquí también. Pero también salen cosas para protegernos, como la sunguita. Bueno, pues siempre es lo mismo, ¿no? Pero la tecnología también tiene una parte muy positiva. Es que todo tiene su luz y toda su oscuridad y todo tiene su intención. Si tú estás siempre en un ordenador, aislándote, no te das abrazo ya con nadie, no te ves con nadie, hombre, ahí. Yo no creo que nos ayude, pero si utilizamos la tecnología, como estamos haciendo tú y yo, para que no haya distancias, para poder dar charlas, cursos, meditaciones conjuntas, porque la energía no conoce distancias, a mí me parece que es para poder entrar a YouTube y saber de todos los temas y escuchar vídeos. Me parece que es maravilloso y que nos ha ayudado mucho la tecnología. Pero también tiene su parte más de oscuridad, ¿no? Todo es como lo utilicemos. En todo está la luz y la oscuridad. Totalmente, totalmente. Y bueno, ya llegando al final, si quieres, digamos, dejar una conclusión, algo que caracterice tu conferencia, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué recomendación o qué conclusión nos darías? Pues lo primero que siento decir es que disfrutemos mucho de la vida, que en el disfrutar hay mucha alta adoración y también hay mucha prohibición, como decía, para disfrutar en esta dimensión. Y también a veces no solamente de esta dimensión, viene del árbol, de nuestros padres, que han estado siempre en la responsabilidad. Que seamos un poco niños, que persigamos nuestros sueños, aunque luego fluyo y si hay algo mejor para mí, igual nunca llego a ese sueño, pero a buen puerto llegaré, al puerto correcto y perfecto para mí. Y que seamos coherentes. La coherencia es vivir desde el corazón. Y que es vivir desde el corazón, que lo que pienso, siento, digo y hago esté en consonancia. Y que no me engañe, y que vea, y que haga los cambios oportunos. A mi ritmo, con calma, con compasión. Pero cojo ponopono como aliado con el niño interior, también. Yo tengo vídeos también en YouTube que la gente puede buscar más información. O personas que le gusten que habla del niño, hay que mirar a ese niño, hay que darle amor a ese niño, hay que repaternizarnos. Y sobre todo, las personas que estamos en este mundo sí tenemos que tener como, no desde la carga ni nada, pero sí desde la responsabilidad y desde el amor, vamos a hacer nuestra parte en todo este cambio, a intentar ser nuestra mejor versión. Y porque con ello vamos a ayudar, y no es casual que estemos aquí en este momento. Hemos decidido reencarnarnos en este momento por algo, y para algo. Entonces vamos a utilizarlo, y vamos, porque si lo hemos decidido es que tenemos el poder de hacer algo, ¿no? Entonces vamos a por ello. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué decir, tu conferencia da para muchísimo más. Quiero terminar diciendo que todo esto, ¿no? Todo contribuye, ¿no? Tratar de sintonizarnos en esta alta vibración, contribuye, y seguir, por supuesto, nuestro propósito vital, contribuye también a combatir el miedo que muchos de nosotros podemos estar viviendo, no solo en este periodo, ¿no? No solo por todo lo que nos está pasando. Yo quiero decir que vuestra iniciativa es maravillosa, muy solidaria. Ha habido un montón de iniciativas solidarias. Sí, sí, sí. Y es maravilloso como nos hemos intentado mover cada una aportando su granito de arena, y es muy bonito esto. Por eso te digo que hay mucha luz también en la situación, pero vamos a salir en ello, ¿no? Y sí, y bueno, lo que decías del miedo, también todos tenemos miedos. Hay que aceptarlo también, ¿no? Todos tenemos miedos, y es normal, los miedos son normales. El tema es trabajarnos, ¿no? Claro. Trabajarnos los miedos con estas herramientas como Hoponopono, que realmente nos ayuda mucho, y recargarnos de luz, de paz y de amor, que es lo que deseo a todas las personas que han visto esta entrevista, a ti, por supuesto, a todo vuestro equipo y al universo entero, ¿no? Paz, luz y amor para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida María José, y bueno, muchas gracias por tu tiempo y por esta conferencia. Yo encantada. Esto eleva la vibración, ¿ves? Simplemente hablar de estas cosas, le eleva la vibración. Las buenas charlas ya son una gran herramienta para elevarnos, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, desde ya te digo que mi casa es siempre tu casa, mi blog es tu casa para cualquier iniciativa que quieras difundir. Es siempre un placer tenerte. Te lo agradezco, muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Música Gracias por ver el video.